Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Y aunque nos esperan dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, que lleva al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria, que lleva al pueblo a la emancipación. En bien pueblo, pero a la batalla, hay que derrocar a la eleación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.